¡Aplausos! ¡Aplausos! Los indios estuvo dominando el encuentro inclusive por cifras dobles hasta en 15 puntos, pero un buen manejo del equipo de los soles, un excelente trabajo de Gerardo Suero hizo que el conjunto lograra pegar en el partido y que se pegaran en el marcador. Los indios mostraron tres buenos refuerzos tal y como apuntaba su gerente de operaciones, Luis S. Murdoch, en una entrevista que le hicimos días antes. Asimismo, estos muchachos pusieron cifras importantes tanto en puntos rebotes como en asistencia y en bloqueos que dieron al traste con la victoria del conjunto de los indios de San Francisco. Una nueva temporada para los indios tras en la temporada anterior no haber logrado la clasificación, pero no obstante, pensar en que dos temporadas atrás tuvieron el campeonato, el segundo celebrado para la franquicia es de San Francisco de Macorís. No hay duda alguna de que el manejo del cuerpo técnico fue excepcional, principalmente por su técnico Richard Ortega, quien mostró la sapiencia necesaria, mostró la madurez necesaria para llevar al conjunto de los indios a quedarse con la victoria. Unos tight mouth pedidos en el momento oportuno para quitarle el ritmo al conjunto de los soles dio al traste con la victoria del conjunto de los indios en un partido donde la defensa estuvo por todo lo alto. Un equipo defensivo que puede correr, que puede rebotear, que puede atacar el aro y que puede tirar desde el perímetro. No hay duda alguna que nos pone de frente a un equipo a tomar en cuenta para ganar esta temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto. Éxito le deseamos desde acá a todo el plantel del equipo de los indios de San Francisco. Y citamos a la fanaticada a que vaya a darle el respaldo que requiere porque no hay duda alguna de que han puesto un equipo de calidad en el terreno. Nos vemos en la próxima.